¿Qué es el plan de reglamento? ¿Qué es el plan de reglamento? Lo que estamos pidiendo para levantar la protesta es una ampliación de planta muy mínima para poder dignificar la jornada de los funcionarios del INPEC y para recibir los establecimientos de reclusión nuevos. Tenemos mucha preocupación por el hacinamiento que se está viviendo en las URIs, ya que sabemos que no es un sitio apto de reclusión, pero esta realidad no se aleja de los establecimientos de reclusión. Esperamos que el Gobierno Nacional tome conciencia y cumpla los acuerdos que ya llevamos dos años negociando y hasta el momento no ha salido con nada.